Bueno, muchísimas gracias. ¡Adelante, Robeli! Bueno, estamos viendo nosotros, es una economía que se dualiza más, ¿cómo puede ser que tengamos récord de blanqueo de capitales? Hasta septiembre había llegado 12.000 millones de dólares, 12.000 millones de dólares por blanqueo, y se supone que, como se extendió el octubre, van a entrar 3.000 o 4.000 millones de dólares más. Récord de récord, hay una sociedad dualizada, una sociedad que tiene esta capacidad de tener libre de disponibilidad, ocultado, lo sacaron del país sin pagar impuestos, y ahora lo pueden blanquear, eso es la esterilización, ese es el blanqueo de capitales, esa es la esterilización de capitales, no pagaban impuestos, lo sacaron, o lo sacaron del país, lo tenían bajo el colchono, lo tenían en la caja de seguridad, pero ahora lo esterilizan, no pagan ningún impuesto, y ahora pueden comprar lo que se está botando, lo que se está botando es en la compra de tierra, en la compra de tierra para producir productos agropecuarios, que ese también va a ser otra salida a la Argentina, no ahora, pero sin embargo tenemos ese récord y tenemos los niveles de pobreza que tenemos, no solamente porque lo que nos dijo el INDEC del primer semestre, que ya de por sí son elocuentes, nosotros no podemos tener 52,9% de la pobreza, casi 25 millones de personas son pobres, mi ley aumentó casi 6 millones más de pobres, comparando el primer semestre del 2023 contra el primer semestre del 2024, un país que es el tercer exportador de alimento de la tierra, de alimentos importados, el primero ha estado sin el segundo latín, y el tercero somos otros, el mismo que pasa con soja, y sin embargo siendo el tercer exportador mundial de alimentos, capaz de abastecer animales y alimentos para 300 millones de personas, en forma indirecta, animales y directa para 300 millones de personas, y un país de 47 millones de personas tiene 25 millones de pobres. No solamente por eso, sino que por ejemplo uno ve la estadística del INDEC, el costo de la canasta básica total de septiembre del 2024, según el INDEC, para una familia compuesta por matrimonio y dos hijos, fue de 964.620 pesos. Y para ser indigente, o sea, solamente cubre alimento, de la canasta básica alimentaria, 428.720. No me quiero poner como referencia. Hace 40 años que enseñé en la facultad y ser indigente. Cobro por debajo, bastante por debajo, bastante por debajo de los 268.000 pesos. Y es indigencia 428.720 pesos. Por eso están de paro y se tomaron todas las universidades. Se pedía un misero aumento para ajustar... Yo te digo, le salía 0,14% del PBI, nada. Y sin embargo, como mi ley, está a favor de ese modelo organizador y no quiere brutos que los jóvenes que tengan sean rapipados o aganchangas, trabajados pecarios. Porque encima, han avanzado... Nosotros ya tenemos... El INDEC nos dice que el 36,4% los asalariados. 36,4% los asalariados. Nosotros tenemos tenemos una población aquí activa de por lo menos 20 millones de personas. Tenemos solamente trabajando 12.500.000 personas que aportan todos los meses. Y el 36... Esto lo dice el INDEC. En el segundo semestre del 2024, el 36,4% los asalariados no tuvo descuento jubilatorio. Esto significa que esos trabajadores no tienen beneficio básico como la sociedad, vacaciones pagas o derecho a indemnización en caso de despido. Es peor en algunos rubros. Por ejemplo, en la construcción el 70% de los trabajadores no están registrados. Y de ahí están copiando el fondo de despido de la construcción. Bueno, la asistencia a los comodores barriales, escolares, parroquiales y asistenciales de todo tipo no es un abasto ante la fila del hambre. Ante la fila del hambre. Bueno, esta situación también se refleja en la producción. Esta economía... ¿Por qué? Porque la producción en el medio de agosto, siempre según datos oficiales, en el medio de agosto, la utilización de la capacidad pintarada de la industria es solamente el 61,3%. O sea, casi el 40% de la industria está parada. Por supuesto, hay sectores que le va a bárbaro. Petróleo, la refinación de petróleo creció un 82% utiliza un 82% de la utilización de capacidad de carácterada, un 82%, contra 72,2% que utilizaban agosto del 2027. Pero todas las demás industrias, sobre todo textiles, caucho y plástico, metal mecánica, tabaco, edición y presión, alimentos, toda la industria automotriz. La industria automotriz se utiliza solamente el 59,9% de la UCI, o sea, por debajo del promedio, menos del 60%, cuando en agosto del 2023 fue el 74,3%. Trabajaba tres cuartas partes de la capacidad instalada y ahora utiliza solamente menos del 60%. Obviamente que en cada rubro las principales empresas, las principales sectores, gracias a su posición dominante, que pueden fijar el precio y cantidad, etc., están produciendo y vendiendo menos, pero han mejorado fuertemente su rectabilidad. Uno lo ve en los balances de Molino de la Plata, Molino de la Cañuela, Arcor, la Serenísima, o sea, ellos, el país está acá más pobre, pero ellos se enriquecen cada vez más. ¿Quiénes son los que han ganado mucha plata? O sea, venden menos a mayor precio. Exactamente, venden menos a mayor precio. Porque petróleo, gas, combustible, los fijan 4, 5, 6 empresas a los humos, ellos siguen ganando mucha plata, por supuesto. En el caso del consumo menor, porque el precio cada vez es más caro, entonces se va retengiendo el consumo, pero ellos tienen márgenes ganantes de cada mayor. Y en el caso de la electricidad y de los servicios esenciales que llegan a las casas, aumentan las tarifas como quieren ellos, porque no tienen nada que ver con el costo de la generación de la electricidad. Tienen el precio que quieren ellos. O sea, acá hay una... Se han ganado. Han ganado muchas tiradas en todos los sectores contra el empobrecimiento de la población. Pero lo que más han ganado ha sido el sector financiero. Una prueba palpable que digo, todos los dólares que hicieron desde que se evaluó, o sea, estamos preocupando este año, el primero de, en realidad, el 2 de enero, el 2 de enero contra el 15 de octubre, contra el día de ayer. Bueno, todos los dólares, el dólar oficial estaba a 847 pesos. Ayer se robó a 1.012 pesos. O sea, que creció solamente un 20%. El dólar blue está a 1.025 pesos. Recordemos que el 7 de diciembre está a 930 pesos. Bueno, ahora está a 1.235 pesos. También ganaron 20%. El dólar contado con liqui es el dólar de fuga. Es el dólar que los exportadores el 20% liquidan por el dólar contado con liqui. Estaba a 974 pesos. Y ayer cerró a 1.180 pesos. O sea, también se incrementó un 20%. O sea, vos tenés que el tipo de cárcel se incrementó un 20%. Y la tasa de interés del 90% de los títulos de eduas públicas, 90% de los títulos de eduas públicas en pesos, que superan 80 millones de pesos, o sea, 80 mil millones de dólares. 80 mil millones de dólares son los títulos en pesos. Eso ganó la fortuna. Los que compraron esos títulos en pesos, ¿por qué? Porque ellos lo compraron, por ejemplo, el bonzer se ajusta 45 días más tarde. Al tomar la inflación, agarrar la inflación de diciembre, 25,1. De enero, 20,1. De febrero, 13,2. De marzo, 11. El total de la inflación acumulada del primero de enero al, sin tomar la de diciembre, el primero de enero, sin tomar la de diciembre, la del primero de enero al 30 de septiembre, fue un 6%. Y el dólar se incrementó solamente el 8%. Los que tuvieron dólares perdieron en la guerra, porque si la inflación creció el 101,6%, los títulos, el 90%, esos 80 billones de pesos, 80 mil millones de dólares, se ajusta por la inflación. O sea, si vos te das cuenta que estos, estos 101,6%, 5 veces más ganaron, trajeron dólares y se llevan 5. Trajeron dólares y se llevan 5. Esto le ha acumulado. Y hacia el futuro le promete un carry trade más prudente. Le dice, bueno, mirá, en ese tiempo la inflación fue 3,5%, que es lo que tiene buscado, según el INDEC, y el Crowley Peak. O sea, la devaluación oficial fue solamente el 2%. Pero ahora, en octubre, nosotros vamos a bajar la inflación al 3%, pero el dólar, te vamos a garantizar siempre 1,5% en dólares. No solamente ganó esta fortuna hasta acá, sino que le dice, mirá, no se vayan. se quiere y se puede ir por el contado con liqui. Ahora, si se quedan, van a ganar 1,5% mensual en dólares. Esto le garantiza el gobierno, en dólares 1,5% mensual. Ese en Estados Unidos no se ha quedado en un año. Ganaron oportuno hasta ahora. Por supuesto, los que tuvieron dólares, saben lo que perdieron, perdieron la quinta parte de su valor. Aumentó solamente el 20%, unos precios aumentaron el 101,6%. Acá hay grandes ganadores que es el capital financiero, que son los grandes, hubo chiquitaje que lo siguió. Vieron lo que hacían y lo siguieron. Y grandes perdedores que es el sector productivo, inclusive el campo, inclusive el campo porque el campo exporta con este dólar y el MIS que le hacen con el dólar contado con líquido no es para tirar manteca al techo. La construcción, la industria como vamos a dar, todos estos sectores que están con bolchones de riqueza por el dominio que tienen en su respectivo mercado, con mercado cautivo. Alvaro tiene mercado cautivo, o sea, Tecín también. Ellos fíjense que ellos requieren, pero en conjunto, en conjunto la construcción, la industria y el campo fueron grandes perdedores y el que más perdió fue el trabajador. No, es contundente los datos que tirás y como siempre no hay ahí ningún bolazo, no estás inventando absolutamente nada porque los datos son los que nos suministran. Y lo que pasa que como vos lo decías, lo de la universidad de ayer escuchaba varios comentarios, se van perdiendo docentes también, porque mientras está la pelea y se lucha y se ha ganado en conciencia, creo, de los estudiantes, pero se están perdiendo docentes y eso no se recupera ni aumentando los sueldos y el gobierno no está en decisión de aumentar ni mejorar ningún sueldo, está dispuesto a aguantar el conflicto, ya lo dijo anoche de mi ley, ¿no? Bueno, por supuesto, esto que decimos es tan claro que los técnicos se van y sobre todo los técnicos que están más especializados en áreas que tienen que ser importantes, y sea el energético va a ser importante, pero va a ser importante para la Argentina. Vos viste que se había hecho muchos avances en la parte técnica, sobre todo en el CONICET y en una parte técnica de YPF en la exploración no solamente del petróleo y del gas de YPF, sino también en la conversión de gas en urea, que es un fertilizante, y sobre todo en lo que se llama el litio, o sea, YPF había hecho una división por la cual estaba trabajando sobre el litio, estaba trabajando para convertir, para hacer baterías de litio acá y no vender el litio como tal, como pretenden que le vendamos, sino que se haga, que se convierta ese litio en baterías acá. Eso le estaba haciendo una división YPF-TEC, se llama, o sea, que era, y estaba colmado con el CONICET y con las universidades en la rama de la Vigilidad de la extinta, facultad de la extinta secundaria del país, porque obviamente los salarios están en el norte nuestro. Entonces, todo esto que se muelo bien se está avanzando, por lo menos se visualizaba, que era YPF-TEC también se estima, o sea, se deja, se cerró esa planta, se cierra el CONICET, o sea, ahí acá hay una clara idea de los clases dominantes, de que seamos un muelo proveedor de materia prima. Lo utilizan a Miley, Miley por supuesto, complacido de cumplir este triste papel, pero están desarmando hasta los avances técnicos que hemos sabido lograr, o que teníamos perspectivas para lograr, porque por lo menos estaba la idea de trabajar en la Secretaría de Energía del gobierno anterior, en trabajar en que parte de la producción hagamos nosotros. En el caso del dicho era claro, YPF-TEC iba a ser la parte de la generación de la generación de lo mismo con el trabajo de gas licuado, o sea, había propuestas de que YPF hiciera el trabajo no asociado con Petrona, pero que YPF también iba a participar y iba a conocer la tecnología y YPF la podía desarrollar después en otro lado para licuar el gas de Bacamorto. Bueno, todos estos trabajos estaban haciendo YPF, se mantelaron cuando llegaron a Techín, a Techín, Horacio Marínez, el agente general de Tech Petrol, pasó a ser el presidente de YPF. Bueno, esta situación es lo que está demostrando mejor que nada lo que estamos contando. Desmantelan la investigación, desmantelan el trabajo de que nosotros agreguemos valor en la producción para que seamos un mero un mero productor de materia prima en este caso energía, alimentos, en vez de utilizar esa energía de límite que son las dos condiciones principales para que un país se desarrolle. En vez de utilizar el alimento que tenemos alimentos, ya repito, somos el tercer exportador mundial de alimentos, tenemos alimentos para abastecernos todos y tenemos que tener energía para abastecernos todos, sin embargo, y la ley 27.642 si el RIGI, volvemos a este régimen incentivo, las grandes inversiones lo potencializan, se priorizan las exportaciones, no hay obligación de abastecer el mercado interno, por supuesto, no hay obligación de abastecer el mercado interno, tampoco hay conocimiento tecnológico hacia adentro del mercado interno y lo único que quieren es llevarse el gas, el petróleo, el litio como materia prima. ¿Recordás cuando los liberales en la época de Menem decían que después esto rebalsa y cae hacia abajo? Acá lo único que rebalsa, creo que era otro el término que utilizaban, lo único que rebalsa es pobreza, como bien vos lo decís, o sea, hay un enriquecimiento concentradísimo que no va a rebalsar nunca. El derrame decían ellos. Derrame, ahí está, derrame, gracias Federico. Ese derrame lo único que produce es mayor pobreza, hay derrame y se propaga el derrame de pobreza, quiero decir, se propaga por todo el territorio argentino. Me imagino vos que también trabajás en algunas cuestiones, me acuerdo hace unos años trabajabas el tema de cada provincia, era tremendo esto que está describiendo, o sea, se agudiza aún más en las provincias que están en el norte, que han tenido procesos de industrialización más pequeños, digo, es tremendo, ¿no? Exacto, es como decimos, el modelo es un modelo extractivista, después se va a hacer el agropecuario, porque todavía falta, esto es el dunga-dunga, después falta el golpe final, hacen todo esto para ganar esta renta financiera, extraordinario, están ganando, estamos diciendo que el dólar, todo tipo de dólar, que será un 20%, y eso solamente por ajuste de la inflación este año, agarrar arriba del 100%, ganar una fortuna, después van a compartir esos títulos, que puede saltar todo por el aire, porque esto es sostenible por la deuda, la deuda misma es la que lo va a obligar a, la deuda misma es lo que obliga a este fin de este modelo, porque no pueden sostener este tipo de cambios trazados por más tiempo, hoy tiene el veranito del blanqueo de capitales, del ingreso de 12.000 millones de dólares hasta septiembre, se supone que va a aumentar a 4.000 o 5.000 millones de dólares más en octubre, récord de récord de ingresos de dólar, dólar que tiene la población, no la tiene, ese liberalismo, ese liberalismo imbécil que tiene el presidente, se lo deja a la población, la población no paga impuestos y ahora con esos dólares van a comprar bienes acá, pero muchos se van a quedar con los dólares centrales porque están esperando que esto se evalúe, y lo que tienen los dólares afuera, y las empresas extranjeras, y sobre todo los grandes grupos económicos, lo dijo Larrifin y lo dijimos con vos la semana pasada, Larrifin dijo que, claro, Larrifin gana plata con los bonos, recupera plata con los bonos, recordemos que Larrifin es un fondo que se llama BlackRock y Larrifin, que es el presidente, el CEO de BlackRock, él dice que solamente es el dueño del 0,7% del paquete de accionarios de BlackRock, o sea que amistad de capital es de otro y no puede darse el lujo de perder, entonces lo que ganó, lo que ganó acá en la timba financiera, en esta timba financiera que le ofreció este gobierno, llamamos bicicleta financiera lo que Larrifin lo va a utilizar recién cuando se evalúe, huele todo por el aire, entonces vamos a usar esa plata para quedarse con los mejores recursos petroleros, gasíferos, oro, plata, cobre, todo tipo de minerales raros, litio, etcétera, etcétera. Esa jugada está. Horacio, muchísimas gracias, muy clarito y contundente tu columna de hoy.